Durante esta semana se realizó la inauguración de 10 kilómetros de carretera que se mejoraron para las familias de San Martín Yaoya, municipio de Ciuna. Más detalles en esta nota. La comunidad San Martín ya cuenta con una vía de acceso comunitario con mejores condiciones, ya que se realizó mantenimiento y ampliación de 10 kilómetros y 500 metros de carretera productiva. Hoy estamos en la comunidad de San Martín, a 26 kilómetros de Coperna hacia el sur. Coperna es del municipio de Ciuna, igual San Martín. Estamos entregándole a las familias 12 kilómetros de reparación y ampliación de carreteras de Santa Juana a San Martín el día de hoy. Y la familia ha estado muy contenta, alegre. Aquí ha venido mucha gente a celebrar estas bendiciones de Dios. Hemos hecho entrega de esta carretera ampliada, reparada, mejorada a las familias de estas comunidades de San Martín. Los comunitarios manifestaron las dificultades que tuvieron que pasar años anteriores cuando no se contaba con una vía de acceso hacia la comunidad. Me siento bendecido por Dios, por nuestro presidente, por nuestras autoridades aquí locales, que hemos logrado una gran batalla, lograr vencer estos caminos tan duros. Y qué te digo, me siento contento hoy tener las autoridades, el camino en nuestra casa para disfrutar de muchos beneficios. Y les pido aquí a mi comunidad y a muchas comunidades que sigamos adelante luchando y con esperanza y perseverancia lo vamos a lograr. Lo que te puedo decir, aquí había que pensar para ir a comprar el pan de cada día. Yo salía al mes a comprar mi provisión con un buey y dos pichingas. Lo único que no se me quedaba era el buey, pero ahí íbamos varios compañeros para irnos ayudando, casi en 200 metros, componiendo las cargas, levantando las mulas que se caían. Y hoy a Dios gracias y a nuestro presidente, a nuestro alcalde, tenemos carreteras que podemos disfrutar de las bendiciones con nuestros carritos. Vienen las amistades, vienen las autoridades, que hay una ambulancia. Y qué te puedo decir, me siento contento y bendecido con la bendición que tenemos el día de hoy en nuestro camino y esperando mañana la electricidad. Le damos gracias a Dios y le damos gracias también a las autoridades que tenemos en nuestro país, que hemos estado adelantando en los trabajos, en los beneficios para los productores. Yo soy un productor y me siento alegre, me siento orgulloso por los beneficios que hemos tenido, los cuales se lo hacen más fácil los proyectos de trabajo. Ya que nosotros somos productores, sacamos maíz, sacamos queso, sacamos frijoles, sacamos ganado. Y le damos gracias pues al gobierno y al doctor alcalde que hemos estado trabajando de la mano. Y para mí es un orgullo que nos sigan apoyando, que eso es lo que necesitamos. Porque nosotros no nos necesitamos, lo que necesitamos es proyectos para trabajar, porque eso es lo más importante para nosotros. Para Ruseve, Neylin Calderón. Ruseve, Neylin Calderón.